Hola, bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad y Expo. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Hace algunos años, las situaciones que están ocurriendo recientemente, como es la pandemia, se crearon algoritmos matemáticos y en algún momento, más o menos alrededor del 2008, se realizó un algoritmo matemático para conocer cuál iba a ser el punto de equilibrio de la población mundial. Y se identificó un problema muy importante. Prácticamente para el 2030, la cantidad de personas mayores de 65 años sería extremadamente alta en varias partes del mundo. Incluso se predijo que en algunas zonas o regiones del país, la natalidad disminuiría considerablemente. Obviamente estamos a 8 años de que esta fecha ocurra. Sin embargo, ya lo hemos visto. Existen algunas poblaciones, algunos países, sobre todo europeos, que ya su tasa de natalidad ha disminuido considerablemente y el número de pacientes o personas con adultos mayores, pues justamente se ha incrementado. Y esto obviamente, pues es prácticamente el proceso normal de envejecimiento de la población. Sin embargo, es importante saber que consigo lleva pues muchas necesidades. Así como el deterioro fisiológico del cuerpo puede generar enfermedades crónicas y degenerativas, llega un momento en la etapa del ser humano que requiere cuidados y atención especial. Y pues justamente aquí lo importante es saber qué tipo de cuidados se pueden ofrecer y bajo qué condiciones se les pueden ofrecer a los pacientes que en su momento lo requieren. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Los cuidados básicos para el adulto mayor, para lo cual la doctora Cintia García nos va a apoyar. Vamos a platicar un poquito de la doctora Cintia. La doctora Cintia es médico cirujano, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Realizó posteriormente un máster en gerontología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, España. Tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en León, Guanajuato. Es miembro del Colegio Mexicano en Nutrición Clínica y Terapia. Terapia Nutricional y forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a este webinar. Hola, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y por darme la oportunidad para compartir esta información, pues más que nada práctica para todos aquellos que tienen adulto mayor en casa y también para todos los que pues vamos para aquel rumbo y pues irnos preparando poco a poco con los cuidados básicos que deberíamos de tener en nuestro día a día. Así es. Prácticamente pues ya estamos a las fechas que el algoritmo nos planteaba y pues efectivamente es más frecuente que tengamos población adulta que requiera los cuidados especiales y pues ya en este momento me imagino que ya hay muchos participantes en el webinar que están interesados en conocer cuáles son estos cuidados. Doctora, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por conectarse el día de hoy y por tener interés sobre este tema. Pues justamente como bien lo comentaba el doctor Guillermo, vamos a hablar sobre los cuidados básicos que deberíamos de tener en el hogar para los adultos mayores. Y hablando de cuidados básicos y del adulto mayor, primero debemos tomar en cuenta que los seres humanos, al igual que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores son seres integrales. Seres que tienen una esfera biológica, una esfera psicológica, una esfera social, ambiental, espiritual y que el conjunto de estas esferas y el bienestar en todas ellas nos va a ubicar a la persona en un buen estado de salud. No solamente es la ausencia de enfermedad la salud, sino un completo estado de bienestar. Entonces, hablando de estas distintas esferas, vamos a hablar de cómo atender cada una de ellas desde el hogar, desde los cuidados básicos. Primero que nada, debemos ubicar si hay situación de estrés por algún cambio en el rol social de la persona. Justamente cuando la persona va en una etapa de jubilación, va a terminar de tener una etapa productiva, económicamente hablando, en la vida. Y bueno, tenemos que enfocarnos y distinguir realmente qué es un rol social. Es toda actividad que realiza aquella persona que le permite ubicarse dentro de la sociedad y tener una finalidad dentro de ella. Muchos de los adultos mayores desarrollaron su rol social más importante como jefe, proveedor, ama de casa o como algún alto ejecutivo en alguna empresa donde tomaba decisiones importantes. Y que cuando se le quita este rol o termina esta etapa de su vida, simplemente porque ya la mamá ya no tiene hijos dentro de la casa, ya todos están casados, ya se mudaron de domicilio, va a ser difícil si ella no pudo ubicar otro rol donde desempeñarse. Entonces, el rol social que desempeñan las personas es muy importante. Y a lo largo de la vida se manejan distintos roles. Uno de los más importantes es el ser padre, otro es ser trabajador, otro es ser hijo, si cuidaron de manera muy asidua a los adultos mayores, el rol de hermanos, el rol de amigos, o los roles como más lúdicos, como el de compadre, vecino, compañero de trabajo. En cada una de esas actividades sociales, la persona va a actuar de manera distinta. Y descubrir cuál ha sido el rol social más importante o más trascendente para el adulto mayor que tenemos en casa es un punto focal. ¿Por qué? Porque el hecho de ser padre, proveedor, toda su vida donde el que daba la última palabra o el que decía que era lo que se iba a hacer era él. Y de repente que ya no tiene esa productividad económica, que ahora ya los hijos son los que toman las decisiones y que ahora le toca ser una persona a la cual se le brindan cuidados, es una situación prácticamente muy difícil y que incluso puede detonar una situación de duelo no bien resuelta en la situación de los adultos mayores. También el hecho de que ahora ya económicamente dependa de alguien más y que ya no decida él por sí solo si va a gastar o no el dinero en tal o cual cosa o que si se quiere dar un gusto ahora tiene que pedir para realizarlo. Entonces estos cambios que se van llevando a lo largo de la vida involucran un proceso de duelo que en muchas ocasiones no son bien resueltos. ¿Cómo se puede afectar? ¿Cómo puede verse afectado este duelo no resuelto en los cuidados diarios? Pues lo podemos ver como situación de conflicto. Cuando ahora el hijo es el cuidador, es el proveedor, es el que da la última palabra, se suscita una situación de conflicto dentro de la familia y en cuestión de los cuidados el adulto mayor puede volverse más renuente a aceptar esa situación o esa última decisión que se ha indicado. Es muy importante entender que el adulto mayor aunque económicamente ya no sea productivo, aunque ya no tenga el rol de un trabajador dentro de la empresa, etcétera, no pierde autonomía y no debería perder independencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? La autonomía es la capacidad para que la persona tome decisiones y solamente se pierde autonomía cuando la persona carece de sus facultades mentales o tiene una pérdida de la conciencia. Y la independencia es la capacidad para la movilidad y la realización de actividades diarias, cotidianas, básicas para mantenerse en su día a día. Le llamamos como actividades básicas de la vida diaria el hecho de bañarse, de alimentarse, de cuidar el hogar, de estar al pendiente de sus medicamentos, de vigilar las compras de la casa. Entonces puede ser que el adulto mayor ya no esté en una situación de proveer económicamente, pero sí puede tomar decisiones puesto que no ha perdido la autonomía y no ha perdido la capacidad cognitiva para realizarlo. O en muchas ocasiones también con afán de tener un mayor apego a los cuidados, ya no se quiere que el adulto mayor haga nada, ni siquiera que se pare o que haga nada. Le dicen usted ahí quédese sentadito, ahí es para ahorita ya su etapa es como para que descanse. Pero eso también va afectando muchísimo la fuerza, la movilidad y la independencia del adulto mayor. Entonces deberíamos de respetar esta situación de autonomía y fomentar en la manera de lo posible la independencia. ¿Qué técnicas podemos utilizar en casa cuando se presentan estos conflictos? Sobre todo en rol sociales, de ver quién es el que tiene la razón, quién va a decir la última palabra. Primero lo que tenemos que hacer para resolver o sobrellevar esas situaciones conflictivas es concientizar al cuidador primario. Que el cuidador, el hijo o la persona que esté al pendiente de los cuidados en el hogar, apele realmente a la paciencia y a la comprensión. Que entienda que el adulto mayor pues no está acostumbrado a que se le den órdenes o antes estaba acostumbrado a él darlas. Entonces el hecho de tomar conciencia de esta situación que está viviendo el adulto mayor es sumamente importante. Sobre todo lo vemos cuando el adulto mayor tuvo una vida muy exitosa. Cuando el adulto mayor fue un gran administrador de empresa o tuvo mucho éxito en su desarrollo profesional o fue un jefe de familia muy numerosa. Es algo que genera mucho estrés puesto que ahora ya no va a estar a cargo de la toma de decisiones tan importante. Es el hecho de tener paciencia y comprender la situación por parte del cuidador es una parte muy muy importante. Otra justamente como les había comentado no limitar la independencia. Permitir la movilidad que haga que deshaga que camine que vaya que venga siempre y cuando no ponga en riesgo su salud no ponga en riesgo su seguridad. Pero si el adulto mayor quiere ir caminando a la tienda o quiere ir a dar una vuelta al centro etcétera permitirle que lo haga y si vemos que es una situación de peligro acompañarlo. ¿Para qué? Para que no esté a expensas de que haga lo que nosotros queramos sino más bien nosotros irnos acoplando cada vez más a sus necesidades y deseos. Número tres, buscar actividades de relajación, de convivencia con pares, con personas que hayan vivido una misma etapa y poder generar nuevos roles sociales. Si antes solamente desarrolló un rol social importante que fue el de jefe o de proveedor ahora puede ir desarrollando el rol de amigo, el rol de compañero de juego, el rol de compañero de ejercicio y al tener más número de roles sociales el estrés y la situación de conflicto va a ir disminuyendo. Ahora ¿cómo podemos calmar o cómo podemos tratar situaciones de ansiedad cuando el adulto mayor ya sobrepasó este conflicto y ahora está generando gran cantidad de estrés, gran cantidad de ansiedad que se pueda desbocar? Pues primero que nada debemos ubicar si estas situaciones son generadas por la sensación de la pérdida de control o tiene un trasfondo de cuadro depresivo, de miedo, de soledad o una situación de cambio que se acaba de generar. Si nosotros detectamos esta situación podemos manejar cuál es el punto desencadenante o detonante de esta situación de ansiedad. Pudiera ser que da ansiedad cuando se le deja al adulto mayor solo porque pues a lo mejor da un poco de temor el hecho de que se vaya a caer si él ya ha sufrido una caída antes o que él mismo sienta una tristeza o una angustia muy importante al pensar que se le va a dejar solo o se le va a abandonar. Entonces es muy importante ubicar cuál es la situación que genera la ansiedad. Facilitar que el adulto mayor hable, que verbalice la situación de conflicto y nosotros poner una situación de escucha activa. No que lo estemos interrumpiendo de decir pero usted ya sabe que habíamos platicado que esto y que el otro. No, sino simplemente escuchar y dejar que él vaya desahogándose. Separar lo que son los síntomas corporales que llamamos somatizaciones de los conflictos psicológicos y abordar estos conflictos abiertamente. Puede ser que el adulto mayor presente ansiedad y lo exprese como me duele el pecho, siento que me falta el aire, me duele la cabeza, siento que me voy a morir, me estoy infartando y hay que verbalizar, hay que preguntar. A ver, ahorita tu presión está bien, tu glucosa está bien, tu frecuencia cardíaca está bien, no hay una situación de urgencia. Platícame qué es lo que te angustia, qué es lo que sientes. El hecho de que el verbalice o platique va a disminuir y la situación de ansiedad y nosotros podemos manejarla más abiertamente separándola de los síntomas físicos. Y enseñar técnicas de control de la respiración o de relajación para que pueda controlar esos síntomas de ansiedad. Empezarle a decir, a ver, respira, cierra tus ojos, percibe las diferentes texturas y podemos poner en las manos una textura de esponja, una textura de papel para que él se enfoque en distinguir estas sensaciones y no se enfoque en los pensamientos negativos. Y tener una rutina propia para liberar el estrés o la ansiedad. Como cual, como ejercicios propios de relajación y siempre el hecho de tener el contacto de la piel con la piel va a disminuir la ansiedad. Entonces, como en esta imagen te muestro, el hecho de poner en contacto las manos del cuidador con las manos del adulto mayor, pedirle que respire de manera tranquila, nos va a ayudar a disminuir esa situación de ansiedad. Ahora, en cuestión del estado de ánimo, ya vimos esas situaciones, pero ¿qué hay de su parte física? ¿Cómo podemos manejar la situación del aseo corporal diario del adulto mayor? En algunas ocasiones el adulto mayor puede dejar de bañarse porque ha perdido el interés, ¿sí? Ya no le interesa verse bien, ya no le interesa estar limpio, ya no le interesa estar bien presentable o puede ser que haya tenido un miedo porque previamente se cayó en la bañera o sintió que se iba a caer porque el piso estaba resbaloso o alguna situación le genera de ansiedad el hecho de estar en contacto con el agua fría porque a lo mejor detona alguna contractura muscular, etcétera. También puede deberse a la vergüenza, como ahora ya no puede bañarse solo, se siente vigilado, se siente con temor a ser juzgado y puede generarle esta situación mayor depresión o miedo ante el hecho de tener una ducha, un baño en regadera. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Pues podemos utilizar estrategias de que el momento del baño sea muy corto. Primero poner en orden todo lo que vamos a utilizar antes de meter al adulto mayor al área de baño. Colocar lo que es la toalla, el jabón, la ropa limpia. Podemos utilizar algunas barreras de apoyo, unas barras o incluso un sujetador que esté bien firme como a modo de barandal que el adulto mayor siempre se pueda estar sujetando de esta parte. También podemos utilizar calcomanías antiderrapantes o tapetes especiales para evitar que se patine en la zona de la tina o de la regadera. Asegurarnos de que el piso sea el adecuado sea el adecuado o colocar algunos tiras antideslizantes para que no tenga la sensación de pérdida de control y sea propenso a caerse. Podemos colocar una silla dentro de la tina o en la zona de la regadera para que se siente más cómodo y se le haga más sencillo y no pierda el equilibrio. Podemos instalar también una regadera flexible de mano para que él pueda empezar a humedecer su cuerpo según lo vaya tolerando y debemos de regular la temperatura del agua antes de abrir la regadera ya en el cuerpo del adulto mayor. Ahora, en cuestión de la alimentación, ¿qué estrategias podemos utilizar? En cuestión de la alimentación, muchos adultos mayores dejan de comer en frente de la familia porque pues tiemblan al momento de agarrar la cuchara o se les hace difícil ya cortar la carne o al momento de masticar ya no pueden masticarlo de manera correcta y empiezan a salpicar. Entonces, vamos a hacer algunos dispositivos para facilitar la prensión o el agarre de los alimentos. Podemos utilizar cucharas anchas que la boca sea un poquito más grande para que el alimento quede introducido de manera correcta dentro de la cuchara y se pueda llevar fácilmente a la boca. Podemos poner un sujetador o un mango acolchado para que si la persona tiene algún problema en las articulaciones de la mano sea más fácil de generar la prensión. Estos sujetadores también pueden ser para aquellas personas que tienen algún problema de movilidad en la muñeca y no les permite fácilmente hacer el movimiento circular cuando hacen el cuchareo. Entonces, va a ser muy importante poder hacer estas adaptaciones. También hay que tomar en cuenta la consistencia que debe de tener el alimento. Pues si ahora se le dificulta masticar o se le dificulta deglutir el alimento, vamos a modificarlo en cuestión de textura, que puede ser blando, puede ser en forma de papilla, puede ser en forma de néctar. Y estos problemas que son de la deglución se pueden facilitar el paso del alimento si nosotros masticamos estas texturas. Estos problemas de deglución pueden ser muy comunes y que quizá no hayan sido diagnosticados. ¿Qué tan comunes pueden ser? Pues el hecho de que un adulto mayor cuando esté comiéndole de un ataque de tos es un problema que necesita ser valorado y analizado por un especialista porque puede ser un síntoma de disfagia. Para esto podemos nosotros ayudar a mejorar la postura cuando el adulto mayor esté comiendo. El hecho de que el adulto mayor coma en una situación de cama, con el cuello extendido hacia atrás, va a ocasionar que pasen pequeñas partículas de alimento hacia la tráquea porque no hay un correcto cierre de la epiglotis. Entonces es muy importante que la postura, aunque el adulto mayor esté en situación de cama, sea lo más agachado posible. Es decir, que la barbilla casi toque el pecho para facilitar la deglución correcta. En cuestión de las texturas, como bien te comentaba, podemos modificarlas a forma de néctar, a forma de miel o a forma de pudín néctar, es que cae en forma de un hilo fino. Es casi líquida, pero no totalmente como el agua. Esta textura puede beberse desde un vaso. La textura de miel puede beberse o tomarse a cucharadas, pues la consistencia es más como en forma de gotas gruesas. Y la textura de pudín puede tomarse solo con cuchara, pues mantiene su forma íntegra. También es muy importante saber que el adulto mayor va a ir modificando la percepción de los sabores y la percepción de los olores. Entonces nosotros tenemos que fomentar que el alimento sea rico, sea agradable. Y esto lo podemos hacer sin necesidad de agregar más sal o más azúcar para extender o potencializar el sabor. Podemos apoyarnos con el sentido del olfato. El hecho de utilizar algunas especias, algunos aromatizantes que recuerden o evoquen algún recuerdo de la infancia, va a ser mucho más atractivo el momento de comer. Entonces si la mamá o del adulto mayor cocinaba con mucha hierbabuena o con albácaro o con tomillo, podemos disolver o colocar un poquito de estas hierbas de olor o hierbas aromáticas justo antes de servir el alimento para que el aroma evoque la sensación de recuerdo y sea más placentero el hecho de llevar el alimento a la boca. También hay que recordar que en la cuestión de los nutrientes en el adulto mayor se suele perder al momento de la cocción. Hay pérdida de ciertas vitaminas, ciertos minerales con la exposición a la luz. Muchas veces pensamos que el hecho de dar un jugo natural puede dotarle de todas las vitaminas o todos los minerales, pero el hecho de extraer solamente el agua de la fruta nos diluye o nos disminuye la concentración de los nutrientes. Solamente estamos dando agua y azúcar, estamos dejando de lado la cantidad de fibra que es tan importante para el adulto mayor y también si dejamos ahí el jugo por varias horas puede perder la poca cantidad de vitaminas que estaba en su concentración por la oxidación de la luz. También los minerales se pierden por la interacción con otros nutrientes, por el hecho de la solubilidad y sabemos que los requerimientos de vitaminas aumentan conforme pasa la edad. ¿Qué recomendaciones podemos tener? No confundir el lavado de verduras con ponerlas a remojar. Muchas veces las ponemos a remojar por horas para que estén más blandas. Lo ideal sería lavarlas de manera rápido y ponerlas a la cocción. Y usar la mínima cantidad de agua para la cocción y que no se queden los nutrientes justamente en el agua de la cocción. Preferir mejor cocerlas al vapor, no picarlas previas al lavado. Debemos reutilizar el líquido de la cocción para otro tipo de preparaciones. Y por ejemplo, en algunas verduras no pelarlas, no pelarlas justo previas a la cocción como serían las papas, las zanahorias, ya que con el contacto del agua se pierden ciertos nutrientes. No utilizar bicarbonato en la cocción de las verduras. Muchas veces el hecho de que cambie el tono del verdor, decimos, ay, es que ya se ven feas, mejor voy a mantener el verde brillante con una cucharadita o una pizca de bicarbonato para que se vean más bonitas. Pero ese cambio de la acidez y de la alcalinidad en la cocción nos altera la concentración de las vitaminas. Siempre que sea posible, añadir un poquito de gotas de limón previo a la cocción para que no pierda la acidez y se pueda tener mayor concentración de los nutrientes. No dejar los humos o los jugos de frutas ya preparados, pues pierden la vitamina C por la oxidación con la luz. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la calidad de sueño en el adulto mayor? Fíjate, el descanso es una actividad necesaria y súper importante en el adulto mayor, ya que durante las horas de sueño se producen importantes cambios, ya son hormonales, metabólicos, de temperatura, bioquímicos y mentales que van a definir el equilibrio físico y psíquico del individuo. Por lo tanto, debemos evitar siestas prolongadas durante el día, que no sean siestas más de 20 o 30 minutos y que estas siestas sean temprano. ¿Para qué? Para que si tiene una siesta ya tarde, por decir, una siesta a las 6 de la tarde y que termina hasta las 7, pues ya a la hora de irse a dormir a las 8 y media, 9, pues no va a tener sueño. Por eso es importante que las siestas sean cronometradas y que sean temprano. Si se está tomando alguna medicación, hay que tomar en cuenta que algunos medicamentos pueden producir insomnio y consultarlo con el médico. Si el adulto mayor antes no tenía insomnio y a partir de algún medicamento empezó a batallar para dormir, se puede modificar la hora en la que se da el medicamento. Hay que mantener horarios de sueño regulares. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora va a mantener una capacidad para que el cuerpo se vaya autorregulando. Si no se consigue conciliar el sueño en unos 15 minutos, se debe abandonar la cama y lograr conciliar el sueño con relajación y cuando éste se esté conciliando, regresar a la cama. Evitar la exposición a la luz brillante a las últimas horas de la tarde y por la noche, ya que esto ocasiona que haya alteraciones en la forma en la que la melatonina actúa y se produce y hay mayor problemas para conciliar el sueño. Esto lo vimos muy detonado ahora en situación de pandemia, cuando ya no había un horario fijo para tenerse que levantar. El adulto mayor se ponía a ver la tele toda la noche o incluso los adultos jóvenes y empezaron a tener trastornos del sueño. Entonces evitar luz brillante, evitar luces de pantalla, como la luz de la televisión, la tablet, el teléfono, etc. Ahora, ¿cómo hacerle qué actividades son favorables para estimular la memoria? Primero que nada, debemos entender que no todos los fallos en la memoria son una situación de enfermedad. No todos nos van a detonar una demencia o una patología tipo Alzheimer, pero tampoco todas las pérdidas de la memoria son normales. Para eso hay que poder ubicar cuáles son solamente fallos en la memoria y cuáles realmente ya son pérdidas. ¿Qué factores detonan o precipitan los cuadros de alteraciones en la memoria? Primero que nada, la depresión, la ansiedad generalizada, los trastornos propios de la personalidad, un mal control de la función tiroidea y otros trastornos médicos pueden ocasionar fallos en la memoria. ¿Cómo debemos estimularla de manera diaria? Primero que nada, orientar al adulto mayor en la realidad. Esta técnica que llamamos Técnica TOR es la técnica de orientación a la realidad en la cual desde el saludo de la mañana le ubicamos al adulto mayor dónde está, qué día es y quién es él. Buenos días, Juan. Yo soy Cintia, soy su terapeuta. Ya es de mañana, mire, ya hay luz. Hoy es día jueves 7, estamos en el mes de abril. Recuerda que celebramos en el mes de abril, recordamos el día del niño. El 30 de abril es día del niño. Y entonces lo vamos ubicando en tiempo, espacio y persona. También hay otras técnicas como la técnica de reminiscencia, en la cual se evocan recuerdos de una imagen o de una canción o de una película. También hay que fomentar las actividades básicas de la vida diaria para que el adulto mayor se mantenga independiente en el lavado de su cara, en el lavado de sus dientes, en el vestido y las actividades instrumentadas, como llamar por teléfono, hacerse cargo de los cuidados del hogar, como tender su propia cama o separar la ropa sucia de la limpia, etcétera. Los cuidados propiamente del hogar, cómo mantener la ropa, perdón, la basura en su lugar, tener ordenadas las cosas de su habitación y algunas técnicas de memoria y aprendizaje. Una de las técnicas más comunes que utilizamos es la técnica de reminiscencia. Por ejemplo, a muchos adultos jóvenes ya no van a ubicar qué es esta imagen, pero si se la mostramos a un adulto mayor va a decir, ay, pues uno de esos teníamos en casa. Me acuerdo que cuando yo le llamaba a mi novia nos tardábamos horas en el teléfono y entonces pudiéramos platicar, oiga, ¿y cómo se marcaba? ¿Recuerda algún número de teléfono? ¿Cuántos de sus amigos tenían teléfono? ¿A quién más le marcaba? ¿Sobre qué platicaban? ¿A qué hora era la hora más común en la que llamaba por teléfono a su novia? Y sacar los recuerdos, irlos desmenuzando desde la parte más general a la más individual para evocar el recuerdo mínimo y evocar así la mayor ejercitación de la memoria. También lo podemos hacer a través de una foto. Ay, esta foto que fue el día de la boda, es cuando me casé con tu papá. Y recuerdo que ese día estaba yo muy estresada porque no sabía quién me iba a peinar. Y el vestido que se había manchado. Y entonces podemos preguntar, ¿y quién le hizo el vestido? ¿Y dónde lo compró? ¿Y cuánto costó? ¿Y de qué color era? ¿Y tenía perlas? ¿Tenía encaje? Nosotros ir rascando el recuerdo más mínimo. Esos ejercicios son de la memoria, pero también podemos hacer ejercicios para el fortalecimiento muscular. Sabemos que el fortalecimiento de la musculatura nos ayuda a prevenir lo que es la sarcopenia, que propiamente es la pérdida de la musculatura asociada con la fuerza y la funcionalidad. Cuando un adulto mayor pierde musculatura en pierna, va a tener mayor propensión de caídas. Lo ideal sería fomentar ejercicios de resistencia, como el caminar, el nadar, el andar en bicicleta. Son considerados métodos seguros y efectivos para mejorar la fuerza y el tejido muscular. Esto también mejora lo que es la síntesis de proteína y la adaptación neuromuscular, incluso en periodos cortos de entrenamiento. Ahora ya hay muchas bicicletas o pedales que se pueden adaptar a una silla convencional. No tiene que ser una silla este tipo spinning para que el adulto mayor se suba, sino que puede ser en el sillón cómodo donde ve la televisión en el cual podamos ir adaptando los pedales. Además, son útiles las actividades para mantener la independencia, la capacidad funcional, prevenir o retrasar la situación de fragilidad, mejorar la función cardiorrespiratoria, fomentar la movilidad y fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. También el hecho de hacer ejercicio favorece las funciones cognoscitivas, disminuye en los cuadros de depresión al mejorar la calidad de vida y la autopercepción. El hecho de que yo me pueda mover y sea más independiente en mi propio cuidado me va a dar una situación de que estoy mucho mejor. Y esto es una percepción que cambia el estado de salud del adulto mayor. Disminuye también el riesgo de caídas y el síndrome posterior a una caída. Hay que recordar que el hecho de envejecer no es un sinónimo de dejar de moverse. En muchas ocasiones, por indicaciones de la comadre, la vecina, la hermana, si ya te caíste, pues ya no andes caminando, ya es hora de que tú estés sentadita, ya no andes de aquí para allá, ya mantente sentada y que todo te lo traiga. Y eso no es real. La verdad es que si un adulto mayor se cae, tiene que haber una buena rehabilitación, un buen diagnóstico para saber si no fue una situación de mareo, síncope o alguna situación más sistémica que le ocasione esa situación de caída. Si solamente fue por un tropiezo o una pérdida del equilibrio, pues hay que fomentar, rehabilitar la musculatura y revitalizar las articulaciones para que cada vez se mantenga con mayor grado de independencia. En cuestión del adulto mayor encamado, es muy importante también mantener la movilidad. El hecho de que esté encamado no quiere decir que no podamos ejercitarlo. Es muy importante movilizar cada una de sus articulaciones y entre más temprano sea, es mucho mejor. Esto nos ayuda a evitar la rigidez, prevenir las úlceras por presión, que el adulto mayor no genere una úlcera a nivel de sacro o a nivel de tobillo que pueda complicarse más adelante. También con la movilización temprana, evitamos la pérdida del tono muscular. Es decir, que incluso dentro de la misma cama, el adulto mayor pueda moverse y cambiarse de posición. Es muy importante para eso hacer ejercicios de manera continua. Esto mejora el estado de ánimo, el autoestima y también la cantidad y calidad de sueño, aunque el adulto mayor se mantenga siempre en cama. Es muy importante que a pesar de todas las diapositivas que hemos visto que son enfocadas al adulto mayor, debemos de poner atención especial al cuidador primario. El cuidador primario aquí en México tiene ciertas características. Es mujer, generalmente es una mujer que se casó al último o se mantiene soltera y que tiene la personalidad de ser un poco sumisa o más flexible para acatarle indicaciones. Entonces, es muy importante que el adulto mayor tenga una situación de autocuidado, que si tiene una situación de enfermedad previa, cuide estas comorbilidades, diabetes, hipertensión, si ha tenido un antecedente de problemas de colesterol, de cáncer o de obesidad, que cuide cada una de sus situaciones de salud, porque si el cuidador primario no está bien, inevitablemente el adulto mayor tampoco va a estar bien. Se tiene que evitar esta situación de la sobrecarga. ¿Y qué es la sobrecarga? El hecho de que se presente una situación de enfermedad física acompañada con situaciones psicológicas que desgasten de manera rápida al cuidador primario. A nivel físico, lo primero que se puede presentar es una sensación de cansancio excesivo y permanente, con un estado de sobrecarga de trabajo, de sentir que no avanza, de que siempre hay algo que hacer y no termina. Y puede estar aumentado o disminuido el apetito. Si la dedicación del cuidador primario es muy intensa, que incluya en las horas de la noche, o que sienta que está dedicando mucho más tiempo del necesario, el cuidador primario abandona el cuidado a sí mismo para abocarse al 100% al adulto mayor. Y la situación puede conducir a problemas como dolores somatizados, es decir, que no haya una condición física, sino que el origen de ese dolor sea, más por el cansancio, la sobrecarga o una situación psicológica. Que haya dolores articulares por el hecho de cargar físicamente y movilizar al adulto mayor. Que haya dolores en el cuello, dolores en la espalda, y a lo largo de cualquier articulación en la cual se utilice para mover al adulto mayor con dependencia. ¿Cómo organizar una red de apoyo? Lo primero que nada es que el cuidador primario debe saber que no está solo y buscar su red de apoyo. Aunque de manera inicial, algunas personas dicen, oye, pues lo que necesites, sabes que aquí estoy. En ocasiones dejamos que ese comentario es simple cortesía. Pero si nosotros buscamos o nos abocamos a hacer una red de apoyo fuerte, pudiéramos buscar a aquellas personas que en alguna ocasión nos dijeron, oye, pues yo aquí estoy, lo que necesites. Oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas una hora a la semana. A lo mejor esa hora, para esa persona que nos ofreció el apoyo, no es mucho. Pero para el cuidador primario es una hora en la cual él se puede relajar o hacer su propio autocuidado o incluso descansar o avanzar en otras tareas que él siente que tiene que realizar. Entonces, primero saber con quién cuenta, promover un apoyo asistencial. Hay algunas instituciones, beneficencia, o incluso lugares como congregaciones católicas, cristianas o de algún índole. Que promueven estos servicios de apoyo gratuitos. O buscar servicios de respiro. Los servicios de respiro no son asilos, sino son lugares donde se puede llevar al adulto mayor un día, un fin de semana o unas horas. ¿Para qué? Para que el cuidador primario pueda hacer otras actividades. Puede ser que el servicio de respiro sea tipo diurno, que se lleve al adulto mayor de 10 de la mañana a 3 de la tarde, mientras el cuidador primario realiza otras actividades para su propio autocuidado. El hecho de tener organizadas actividades diarias que sean programadas nos va a ayudar a una mayor descarga, ¿sí? Va a facilitar que si alguien externo a la casa va, sabe qué toca hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, lo ideal es que todos en casa, si tenemos algún adulto mayor, tengamos un calendario. ¿A qué hora es la hora de despertar al adulto mayor y llevarlo al baño, movilizarlo, cambiarlo de ropa, a qué hora le toca el desayuno, a qué hora le vamos a hacer una pequeña estimulación que puede ser de motricidad fina, cómo colorear o hacer algunos pares con los calcetines limpios o pelar tomates o limpiar frijoles o hacer algunos ejercicios de fortalecimiento de piernas como una pequeña caminata dentro del hogar o movilizaciones con pelotas, ligas, etcétera. ¿A qué hora le vamos a estar llevando al baño? Porque a veces al adulto mayor se le olvida que tiene que estar yendo al baño. ¿A qué hora le vamos a ofrecer un poquito más de agua? ¿A qué hora vamos a hacer algunas técnicas como que escuche música, que lea un cuento, que se ponga a escribir, etcétera? Entonces, el hecho de que tengamos un organizador por horas y por actividades va a facilitar que si en algún momento llega algún familiar, hermano, primo y nos dicen que te ayudo, le decimos ahí está el horario, lo que sigue es esto y se hace así. Entonces, como tal, tenemos que ubicarnos todos, aunque ahorita no tengamos algún adulto mayor en casa, deberíamos actuar como viéndonos en un futuro y estar apoyando a los adultos mayores que pudieran ser de la propia familia. A lo mejor si tú no tienes a tu abuelo o a tu abuela en casa, pues qué tan seguido lo vas a visitar y cómo te gustaría que a ti te atendieran si tuvieras una situación de dependencia, ¿sí? Y recordar siempre esto que te comenté al inicio. Somos seres integrales, bio, psicosociales, espirituales, ambientales, ¿sí? Y que nuestro bienestar va a estar dependiendo de cómo está cada una de nuestras esferas. Y ahorita que estás independiente, que estás fuerte, ¿cómo estás preparando tu propia vejez? A veces decimos, pues yo cuando me jubile, me voy a ir a viajar por el mundo y me voy a vivir en la playa, ok, excelente. Pero, ¿cómo lo estás preparando desde ahorita? Es muy importante ubicar cada una de esas situaciones. Y bueno, por último, les quiero compartir que vamos a tener un taller especial para cuidadores de adulto mayor aquí en el auditorio de nuestro hospital médica campestre. Va a ser presencial el sábado 23 de abril. Va a durar cuatro horas y va a estar enfocado en dar varias técnicas que pueden ser aplicadas desde el hogar. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Les dejo mis datos. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente. Yo creo que la teoría es bastante adecuada. Sin embargo, a veces no hay nada como la forma presencial. Los cuidados, yo que me dedico a los cuidados paliativos, es más importante justamente el saber cómo realizarlos de una manera más adecuada, capa. Justamente. Webinar. Muy bien, vamos a entrar al módulo de preguntas. Se le cree. Bueno, ya lo explicó, que los pacientes tienen somatización, pero ¿cómo saber cuándo en realidad estos pacientes tienen una situación aguda que pone en riesgo su vida, doctora? Sí, muchas gracias. Esa pregunta es muy importante. Dentro de los cuidados básicos y las habilidades que tiene que desarrollar el cuidador primario es primeramente saber tomar los signos vitales. Que la presión esté normal, que la frecuencia cardíaca esté normal, que la temperatura esté dentro de rango, que los valores de glucosa estén normales. Si estos valores están dentro de lo normal y no hay una situación que veamos física como palidez, sudoración, etc., lo más probable es que no esté en una situación de urgencia o de emergencia. Hay que buscar si está relacionado a que pues se enojó, hizo un coraje, no le gustó tal actitud o vino a alguien y le platicó una cosa que lo estresó. Entonces, el hecho de desarrollar las habilidades propias para detectar los signos vitales, o sea, cualquier cuidador primario debería de tener la capacidad para checar la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca y saber si están dentro de los parámetros normales. En nuestro taller vamos a tener la oportunidad de practicarlos y poder establecer qué parámetros son normales y cuáles no y qué situaciones pudieran ser de urgencia. Mejor cuando la presión está muy alta o muy baja o hay una sudoración o cambio en la palidez o tonalidad de la piel. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, me estaban comentando que se estaba trabando mi imagen. No sé si ya me ve bien y me escucha bien. Justo ahorita ya se ve bien. Ah, qué muy bien. Bueno, doctora, también nos está preguntando María Guadalupe, los adultos mayores son como los niños, ¿no? Hay circunstancias en las cuales no se quieren bañar. ¿Cómo podemos hacer para incentivar el baño de los adultos mayores? Sí, es muy importante entender que una de las situaciones justamente es el miedo o la vergüenza. Entonces, mientras más independiente lo mantengamos, es mejor. Si sabemos que el adulto mayor todavía puede bañarse la mayor parte de su cuerpo, nosotros podemos tener todo organizado para que lo realice de manera independiente y nosotros solamente dar como una ligera revisión al final, pero que él no sienta tan invadido, ¿sí? Su privacidad. En algunas ocasiones, de manera, pues a manera de anécdota, me ha tocado ver que cuando llego a visitas a domicilio, está el adulto mayor en paños menores o semidesnudo y entra y sale gente, ya van y vienen. Obviamente eso no es agradable para nadie. Entonces, vamos a favorecer que el adulto mayor se sienta cómodo en el área del baño. Si es algo conflictivo o algo que genera mucho estrés, hay que recordar que podemos mantener un aseo de esponja en el área de mayor roce y en el área genital de manera diaria. Si el adulto mayor está en cama y no se puede hacer el baño de manera completa, diario, hay que hacer un baño de esponja. En el área de mayor roce y en el área genital. Muchas gracias, doctora. Y para la cuestión de la movilidad de los ejercicios, ¿cómo le podemos hacer? Sí, en cuestión de la movilidad, lo primerito, si el adulto mayor ya está rígido, lo primero que tenemos que empezar a hacer es disminuir la rigidez, empezar a mover desde la punta de los dedos, flexionar y extender los brazos, cada vez con series más extendidas y hasta donde vaya tolerando el arco de la movilidad. Muchas veces, el adulto mayor se mantiene con los brazos pegados al cuerpo y cuando lo queremos extender, ¡ay, ay, ay, ay! Ya da dolor. Entonces, empezar a abrir esos arcos de movilidad poco a poco. Si el adulto mayor se mueve y no hay una rigidez, empezar a fortalecer con ejercicios de resistencia. podemos utilizar algunas pelotas o ligas o podemos utilizar algunas pequeñas pesas o mancuernas que generen un poco de resistencia o carga muy limitada para que favorezca la formación de nuevo músculo. Muchas gracias, doctora. Oiga, y con relación a las cuestiones de delirio, de alucinaciones que presentan algunos adultos mayores, obviamente tienen que ver por el tiempo de estancia en cama, por algunos medicamentos. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestros pacientes caigan recurrentemente en cuadros de delirio manifestando alucinaciones auditivas o visuales? Sí, qué buena pregunta. Primero deberíamos de distinguir cuáles son los cuadros de delirium. Delirium es un síndrome confusional agudo que está asociado a una descompensación previa, que puede ser desde una deshidratación, estreñimiento, un episodio de diarrea, un cuadro gripal, una alteración en el metabolismo, ya sea la glucosa, la presión arterial o un proceso infeccioso. Cualquier descompensación puede ocasionar en el adulto mayor un síndrome confusional agudo que llamamos delirium. Si esto es por primera vez nunca se había presentado, lo importante es que llames al médico tratante o al médico de cabecera para que se haga un diagnóstico y que se quite ese factor desencadenante. Si lo que lo desencadenó es un cuadro de deshidratación, pues corregir la deshidratación. Si lo que lo desencadenó fue una infección, hay que quitar el proceso infeccioso. Ahora, si el adulto mayor ya tiene episodios delirantes porque tiene demencia o porque tiene un evento vascular cerebral antiguo y ocasionó un daño vascular a nivel cerebral, lo que más nos conviene es mantener la terapia de orientación a la realidad. No vamos a ponernos a luchar con el adulto mayor. Muchas veces dicen, ¿qué hago si me está diciendo que aquí hay muchos perros que ya lo saque? ¿Qué hago? Ah, pues lo que tenemos que hacer es ubicarlo en su realidad. Como les comentaba hace rato, buenos días, yo soy fulano de tal, ustedes fulano de tal, estamos en tal lugar, mire aquí están su almohada, su cuadro, su ropa y está el día a tales horas y tratar de cambiar el tema. Si nosotros tratamos de cambiar el tema con una estimulación más fuerte a la del cuadro delirante, podemos sacarlo de esa situación y obviamente ajustar los medicamentos que pudieran ayudarnos al control de esa situación. Hay algunos pacientes que ya están tomando medicamentos para esa situación, saber si hay necesidad de algún ajuste de dosis o corrección de la misma. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por el tema, muy interesante estar la invitación abierta a todos los que gusten participar en el webinar, perdón, en el taller presencial que será prácticamente la próxima semana, no, en 15 días, el sábado 23, pues los esperamos aquí en el auditorio de Médica Campestre y vienen los datos para quienes gusten solicitar mayor información al respecto. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla para una consulta, una valoración y un seguimiento? Sí, muchas gracias, doctora. Estoy aquí en la Torre 2 del Hospital Médica Campestre en calle Lunic, esquina Apolo 11 en piso 3. Igual me pueden seguir en las redes sociales como DRA, Cintia García, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y aquí les dejo mis datos de WhatsApp por si tienen alguna duda y quieren hacerla de manera directa. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre, Rebeca tendrás por ahí el reconocimiento. Le vamos a mandar este presente, doctora, este pequeño reconocimiento por el día de hoy por su gran apoyo en esta labor tan importante que es el exhortar y sobre todo dar a conocer cuáles son los cuidados básicos para el adulto mayor. Sabemos que es parte de su trabajo, es parte de su formación, a lo que se dedica y es muy importante que la mayor cantidad de personas estemos entrenados y capacitados porque podemos apoyar a alguien y en algún momento podemos requerirlo. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación, gracias por el reconocimiento que me otorga el Hospital Médica Campestre y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y espero que este tema haya sido de su utilidad. Muchas gracias, doctora. Muy bien, también quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos de forma virtual en esta serie de webinars. Los invito en 15 días, justamente la próxima semana, pues de Semana Santa y vamos a posponerla hasta prácticamente la siguiente. nos acompañará el doctor Carlos Alberto Guerrero Valencia, el doctor es médico pediatra con adiestramiento en medicina de urgencias y nos va a hablar sobre la prevención y manejo de las quemaduras en los niños y en las niñas. Sobre todo, pues ahorita en temporada de vacaciones que andan por toda la casa, hay que tener mucho cuidado. Justamente el doctor nos va a hablar cómo orientarnos al respecto. Contestando a la pregunta que Giselle nos hace aquí en el panel, justamente Giselle, la revista Salud y Felicidad se puede descargar en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior del lado derecho. Ahí pueden encontrar el número 60 de la serie, que es el que están viendo aquí en la pantalla, para poderlo descargar y compartir a través de sus redes sociales. De igual manera, la presentación que la doctora amablemente nos realizó a lo largo del webinar, pues también se encontrará ahí de una forma que ustedes puedan descargarlas. Pues bueno, estamos al pendiente de todos ustedes y nos vemos en 15 días. Cuídense mucho. Felices fiestas. Felices fiestas.